Con el rubro visitamos la firma Díaz, una empresa familiar con una fuerte presencia porque tres generaciones han sabido entender las necesidades del mercado y supieron adecuarse para llegar a brindar los mejores servicios. Nos encontramos en Leonardo J. Díaz e Hijos Maderas. Vamos a hablar con Gustavo Díaz. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gustavo, buenas noches. Con Osvaldo Díaz. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, desde el año 1961, una empresa fundada por la primera generación, que fue vuestro padre. Así es. Donde tal vez puso los primeros cimientos a la empresa, Gustavo. Sí, sí. Él comenzó acá a unas cuadras y bueno, después se mudó para acá, donde estamos ahora, compró un lote y vino para acá y bueno. Ajá. ¿Dedicado a, desde un principio? Siempre con la madera. Sí. Mi papá antes era aviador, era aviador civil y bueno, no sé qué pasó en una empresa donde trabajaba y... Y se dedicó a la madera. Se dedicó a la madera. Sí, se dedicó a la madera. Y desde siempre dedicado a todo lo que es techos, escaleras, molduras, Osvaldo... Desde el principio que empezó mi papá, él ya arrancó con la parte así de obras, de hormigón armado, los techos para la casa y él siempre tuvo la inquietud de fabricar. Sí. En aquel momento compró una machimbradora de aquella época, como le faltaba que le entregaran machimbres, él mismo empezó a fabricar el machimbre acá en el mismo aserradero. Ajá. Y ahí entró a fabricarse las molduras que se necesitaban en esa época, que eran un zócalo, un contramarco, un rinconero, que eran las molduras más normales. Sí. Y que faltaban, había faltando en ese momento. Y había faltado, estaba faltando en el mercado ese tipo de mercadería. Entonces, él mismo compraba la madera en bruto y él ya empezaba a elaborarla ya en aquella época para tener él acá su propia mercadería y así no quedarse sin esto, que era lo que faltaba en ese momento. Claro. Cuando hablamos de 1961, estamos hablando de un momento donde la construcción tenía un crecimiento muy importante. Y había construcción, sí. Ajá. Bueno, después fue como siempre. Tenemos los altos, los bajos. Sí, era una época muy estable. Y la época, en esa época sí, se construía bastante. Había mucho. ¿Qué tipo de madera se está utilizando hoy? Y lo que más se utiliza ahora es todo lo que es la parte de pino. Pino y eucalipto. O sea, maderas nobles no se permiten cortar en el norte y, bueno. Esto es por un cuidado, ¿no? Y por el tema de los parques nacionales y del medio ambiente. Ajá. Como están faltando boques nativos, no... Bueno, este problema es alta, de chaco. Sí. Y bueno, también ocurren misiones. Exactamente. Todo es deforestación. ¿Para qué se utiliza este tipo de madera, la que ustedes trabajan? ¿Cuáles son los servicios? Y acá se utiliza para encofrado, para techo, para pérgolas de pisos alrededor de las piletas. Se está utilizando mucho la placa fenólica, los tableros alistanados que suplantan a la que es madera nativa para escaleras. Ajá. Y bueno, todo... ¿Hoy se está haciendo de ese tipo de madera y tiene algún tratamiento en especial? No, no. Se corta, sí. Se seca a horno, se le saca todas las imperfecciones y se pega por prensa. Cuando hablamos de Argentina, hablamos de buena calidad de madera. Sí, tenemos buena calidad de madera. Hay buenos productos. Hoy en día, Osvaldo, se está utilizando la construcción en seco. ¿A qué nos estamos refiriendo y qué inserción tienen ustedes en este rubro? Y nosotros, en la parte de la construcción en seco, lo que vendemos mucho son los paneles para los tabiques de la parte interior de las paredes. Ajá. Donde después son aplicadas las placas cementicias, las placas de yeso y se le hacen las terminaciones. En la parte de los techos, nosotros estamos entregando mucho lo que es la parte de aislación térmica. Tanto sea lana de vidrio, targopol de alta densidad, que también va colocado dentro de los paneles de las paredes de la construcción. Es una forma diferente de construir, que es mucho más rápida, es menos sucia y tiene buenos resultados. Tiene buenos resultados, es más rápida, es una construcción más limpia. En este momento, lo que la gente quiere es tener una obra más limpia, más rápida, menor tiempo. Hay costos que son más económicos y todo eso beneficia a una construcción nueva, construcción moderna, que es lo que se está usando ahora. Bajo mantenimiento. Claro, porque prácticamente no tiene mucho mantenimiento este tipo de construcción, ¿no? Que también a largo plazo, si lo pensamos, también es conveniente. Y se utilizan materiales con bajo mantenimiento. Claro. Y son todos materiales de buena calidad. Sí, exactamente. Y no tiene nada que medirle, no es la construcción tradicional. Sí. Y la rapidez que tiene esto, ¿no? Y la rapidez. Que también es muy importante, como decía Osvaldo. Gustavo, nada pudo suplir a la madera a través de los años. Inventaron muchos productos, pero la calidez de la madera no se compara absolutamente con nada. El plástico es frío. Claro. El piso plástico es frío, la madera es cálida. Sí. Hay un montón de materiales que lo quieren suplantar, pero no... Es imposible. La madera es madera. Una buena construcción de calidad siempre lleva madera. Claro. Así es. Y si vamos a los costos, por ejemplo, cuando elegimos madera, ¿se encarecen mucho o no? Hoy podemos decir que están en competencia. No, hay buenos pisos, por ejemplo, en los pisos, hay buenos pisos de madera que están a la altura de cualquier porcelonato. Claro. Entonces, cuando usted busca la misma calidad de mercadería, por más que cambien los materiales, siempre están en un mismo nivel de costo. Ahora, si uno busca interior calidad, va a encontrar como todo. Claro. Y cuando hablamos de un techo de machimbre, también, no se compara absolutamente con nada. No, no. El techo de madera, la calidad que le da, la importancia que le da a la casa, igual lo mismo que son las aberturas de madera. Claro. Esto es otra cosa. Exactamente. Usted mira un techo que está barnizado, que está bien pintado, con una buena iluminación. Es realmente hermoso. Exactamente. Usted, un living con un buen piso de madera no es lo mismo que un living con un piso de cerámica o porcelanato. Exactamente. Una escalera de madera le da vida a la casa, la luz a la casa. Sí. Los mismos ambientes cambian. Le da esa calidez, ¿no? Exactamente. Que es la palabra, me parece, indicada. Y es lindo estar sentado en un living con un piso de madera y un hogar prendido en invierno. Claro. No hay mejor definición, ¿no? No hay mejor definición metográfica que esa. ¿Estamos volviendo de nuevo a las molduras? Sí. Sí, se fue un poquito, pero sí, la gente se está inclinando de vuelta a usar zócalos de madera. Cambian el zócalo de cerámica, lo están volviendo a colocar todo lo que es madera. Ajá. Hoy, por ejemplo, ¿para qué se utilizan las molduras que tal vez en otro momento no se estilaban? No, siempre como para dividir paredes de colores. Antes se ponían una franja de papel, ahora se volvió de vuelta a poner la madera. No tienen costos altos, entonces, rinconeros, todo se está utilizando de vuelta. Si nos remontamos al año 1961, año en que se crea la empresa, al día de hoy, y hacemos un balance, ¿podemos decir que estamos satisfechos? Sí. Esto a base de trabajo, pero se creció. Sí, con los vaivenes de la economía normal que hemos tenido, pero sí, el aserradero creció. Cuando hablamos, por ejemplo, del crecimiento de la construcción, ¿a ustedes les interfiere la situación directamente? Cuando hay crecimiento, se crece. Va aparejado, va llevando uno a la otra, van caminando a la par, es inevitable eso. En todos los rubros pasa lo mismo, un corralón, el que vende el hierro, la chapa, la madera, vamos todos de la mano, vamos todos caminando a la par. Exactamente. Lógico que van a otro tipo de negocio, arrancan primero un corralón de materiales, hasta que llegamos nosotros, que va la parte de la madera. Cuando hablamos de este tipo de rubro, hablamos de inversión en tecnología, en maquinaria, ¿y es factible? Sí, nosotros en Muecho siempre venimos, o sea, vamos creciendo porque vamos invirtiendo en maquinaria, en depósitos, en galpones, en herramientas, en fresas. Nosotros fabricamos todo lo que es la leña de mondura y ellos salimos a vender al interior. Claro. ¿Es decir que tienen presencia a nivel nacional, Osvaldo? Sí, trabajamos mucho en la provincia de Buenos Aires nosotros. Muy bien. Sí, sí, tenemos algunos clientes en la provincia que los visitamos. Muy bien. Muy bien, estuvimos en Leonardo J. Díaz e Hijos Maderas. Gustavo, Osvaldo, gracias a los dos en esta empresa familiar que ha crecido a través del tiempo, seguramente por el trato personalizado con su cliente y por la calidad de productos que ustedes ofrecen. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos. Un placer. Que sigan bien. Buenas noches.